¿Cómo están? ¿Cómo está el ánimo? Estamos un poco tímidos hoy, sí. Bueno, vamos a dar el inicio a este taller denominado Exigencias para Obtención de Resolución Sanitaria en Alimentos. Bueno, antes de comenzar, comentarles, mi nombre es Luis Fernández, soy asesor de primera línea del Centro de Negocios Cercotec Valdivia. Bien, comentarles que este centro es operado por la Universidad Austral de Chile en alianza con destacados socios estratégicos del ámbito académico y del gobierno local. El día de hoy tenemos con nosotros a Lorena Neigual, ella es ingeniera en alimentos y fundadora de asesorías integrales, también nos acompaña con tanza del Centro de Negocios y como ya les comentaba, el taller que desarrollaremos hoy se denomina Exigencias para Obtención de Resolución Sanitaria en Alimentos. Antes de dar el inicio, durante la presentación les vamos a dejar una breve encuesta que por favor todos nos puedan responder, ya que este es un insumo muy importante para determinar las futuras necesidades de capacitación que van a ser para ustedes mismos. Entonces, dejo con ustedes a Lorena. Hola a todos, mi nombre es Lorena Neigual, soy ingeniero en alimentos y también tengo un magíster en el área de ciencias de los alimentos, ya. Y actualmente soy parte de la empresa de asesorías integrales SPA que tiene dos grandes focos que se los voy a mostrar enseguida. Bueno, el foco de esta primera sesión, porque van a ser dos sesiones, es los requisitos y la documentación que hay para obtener lo que es la resolución sanitaria del área de alimento, como tal. Y una segunda sesión que va a estar enfocada en cómo subir la documentación necesaria a la plataforma, porque ahora todo es digital. Cuando ustedes solicitan la resolución, ustedes van a subir tanto su tramitación por plataforma online. Para contarles un poco lo que nosotros hacemos. Bueno, nosotros tenemos dos grandes focos. Uno que es asesoría alimentaria y otra que es asesoría veterinaria. Ya en el área veterinaria tenemos lo que es asesoría primaria y realizamos curso de inseminación artificial. Y en el área alimentaria tenemos una primera parte, que es todo lo que está asociado a las pymes, que es la resolución sanitaria, lo que es requisitos, lo que es su tramitación, la elaboración de programas de calidad y etiquetado nutricional. También realizamos implementación de programas de aseguramiento de calidad, que son cuando las empresas ya superan, cierto, estas brechas y alcanzan un número mayor de trabajadores. Se implementan lo que son programas de aseguramiento de calidad. También realizamos cursos que están enfocados principalmente a manipulación de alimento, a elaborar productos lácteos y hacemos un curso que es de maestro quesero. Y también realizamos formulación y ejecución de proyectos. Eso para contarles un poco lo que nosotros hacemos en la empresa. Bueno, como les comentaba, los requisitos para la autorización sanitaria, entonces en esta clase vamos a ver lo que son, enfocar lo que son los requisitos y la documentación, y en la segunda etapa vamos a ver lo que es el uso de la plataforma. Como tal. ¿Qué es lo primero? Lo primero, cuando yo voy a solicitar mi resolución, me van a pedir un listado de documentos. Ya, luego de que yo tengo que cumplir con los requisitos de lo que es una sala de elaboración como tal, primero yo tengo que ver, cierto, los documentos que yo tengo que adjuntar y que son los que me van a solicitar tanto en la plataforma y cuando me vayan a fiscalizar para obtener la resolución sanitaria. Ahora, ¿cuáles son esos documentos? Primero, es la autorización municipal de acuerdo al plano regulador, ya, que en este caso puede ser el certificado de zonificación o si la van a tramitar como microempresa familiar. Ya, este es un documento que se obtiene en la municipalidad. Eso es lo primero, ya, un comprobante de pago de agua potable de red pública o resolución de la obra de agua potable particular. Si están ubicados, por ejemplo, en zona urbana, basta con una boleta. Si están ubicados en zona rural, tiene que ser algún certificado que emita el APR del sector o bien si lo tienen expropio, ya, con los análisis de agua y todo lo que exige para su cumplimiento. El comprobante de pago del sistema de alcantarillado sería como lo mismo que el anterior, basta con el comprobante, con la boleta. Y ahora, si está ubicado en el sector rural, ahí sí tiene que ser cierto todo lo que es tramitación del saneamiento básico, cumplir con lo que me exige tanto para las fosas de alcantarillado como para el tema del agua potable. El plano o croquis de la planta e instalaciones sanitarias a escala. Ya, esto no necesita que sea un plano de arquitecto. Es un plano que pueden realizar ustedes, que señale las dimensiones de su instalación, especificando, cierto, los espacios que van a ser, si están, por ejemplo, ubicados en su domicilio, en la cocina de su casa. Determinar, cierto, hacer un plano, un dibujo, puede ser un papel milimetrado o en computador en algún programa, señalando los espacios que ocupa cada parte de su instalación. Ya, como si son, por ejemplo, microempresas familiarias, incluiría los servicios higiénicos. Ya, la sala de elaboración. Y si es que tienen alguna bodega de recepción que puedan estar utilizando. El croquis o la memoria técnica de los sistemas de eliminación de calor, olor, vapor y sistema de frío, según corresponda. Ya, siempre que yo tenga, estoy utilizando alguna fuente de calor, yo tengo que tener una extracción de esa condensación. Entonces, lo que me pide es una dimensión o un dibujo, cierto, un croquis, de dónde están ubicados mis sistemas de extracción de calor, ya, o de los sistemas de frío. Si estoy almacenando productos, no sé, productos cárnicos, cierto, voy a tener equipos de frío o otro tipo de materias primas que yo pueda almacenar, ya sea congeladas o refrigeradas, eso tiene que estar también en un croquis especificando en los lugares donde se encuentran y cuáles son las extracciones que tengo para eliminar, ya sea la condensación o dependiendo del sistema, cierto. Luego, una descripción general de lo que son los procesos de elaboración. Ya, por ejemplo, si estoy elaborando un producto de pastelería, ya, definir a mí, yo siempre doy como ejemplo las líneas de flujo porque encuentro que son súper claras, pero si ustedes lo quieren escribir y describir, cada uno de los procesos igual está bien, ya. Cuando digo línea de flujo, quiere decir como un paso a paso. Es como ya recepciono mi materia prima, luego hago una selección de mi materia prima y ir nombrando más bien el paso a paso de mi producto. Ya, luego viene un sistema de control sanitaria con el que contará, cierto, como yo voy a ser productor o voy a expender alimentos, bueno, dependiendo también de mi tipo de resolución que yo voy a solicitar, cierto, porque si es de expendio de alimentos que no requieren refrigeración, por ejemplo, voy a tener menos requisitos. Pero si voy a elaborar un producto, voy a tener más requisitos que debo cumplir. Ya, entonces acá esta descripción es como que incluye todo, es como si yo tuviera una sala de elaboración, pero también depende mucho de los fines que yo estoy solicitando. Entonces, el sistema de control sanitaria con el que contará, cierto, es un manual de las prácticas que yo utilizo para asegurar un producto sanitario de calidad. Como les digo, acá está incluido, que lo vamos a ver también más adelante, por ejemplo, el programa de limpieza y desinfección. Ya, cómo se hace la limpieza, cómo va a ser la desinfección. Todo lo que yo tenga dentro de mi sala de elaboración, cierto, tiene que ser lavado y sanitizado. Ese es un punto. Otra parte del sistema de control de calidad sanitaria es el control plaga. Ya, qué voy a hacer yo para que no, por ejemplo, ingresen vectores a mi sala de elaboración. Ya, no sé, las ventanas, por ejemplo, yo les voy a colocar malla mosquetera para que no ingresen moscas. Los que están ubicados en zonas más rurales, voy a disponer cebaderas al exterior para que no ingresen los roedores. Ya, entonces, y las medidas preventivas que yo voy a tener también. Y finalmente, lo que es higiene del personal. Que eso es, cuáles son las medidas que yo voy a tener como manipulador de alimentos para mi sala de elaboración. También lo voy a especificar un poquito más adelante para que ustedes también lo puedan realizar cuando soliciten su resolución sanitaria. El sistema de eliminación de desechos hace referencia a los contenedores de basura que yo voy a tener. Ya, generalmente lo que se hace es tener un contenedor cierto chico, lo que es como zona de cocina, o al exterior de la cocina. Y posteriormente, una vez que yo termino mi elaboración, esa la retiro y la llevo a un contenedor mayor. Y en ese contenedor mayor, no sé, puede que el camión de basura pase dos veces a la semana. Eso especificarlo en un documento súper simple, pero tiene que estar. Un listado de las materias primas que va a emplear. Ya, especificar, no sé, por ejemplo, si soy productor de pastelería. Sigamos con el mismo ejemplo. Ya, voy a utilizar harina, y especificar ojalá las marcas. Ya, todo lo que yo tengo, todo lo que yo voy a utilizar tiene que venir igual autorizado por la serenidad de salud. Ya, como los productos que yo tengo. Y el listado de los tipos de alimentos que voy a elaborar. Ese igual puede ser junto en un solo documento. Ya, las materias primas y el producto final que yo estoy elaborando. Ya. Entonces, por ejemplo, esto era lo que les comentaba de las líneas de flujo. Ya, cuando hice especificar como el proceso. Ya, es bueno esta forma de hacerlo porque es bien clara. Entonces, por ejemplo, yo acá puse el ejemplo del queso artesanal. Ya que tiene una, tiene hartas etapas. Entonces, claro, el proceso es mucho más largo. Pero, de igual forma, ir nombrando quizás algunos parámetros. Aquí, por ejemplo, mi primera etapa es recepcionar la leche cruda. Entonces, aquí, en recepción de leche cruda, la leche se recepciona a 4 grados Celsius. Dar un poco de qué se hace en la etapa. Puede ser algo sencillo, pero especificarlo. Pasteurización. Se pasteuriza lento a 65 grados Celsius por 30 minutos. Ya. Lo mismo acá. Adición de calcio. El calcio se adiciona a las temperaturas de 38 grados Celsius. Adición del fermento. Y así, especificando un poco en la etapa. Ya. Como les digo, esta es una buena forma de hacerlo. Igual lo pueden hacer escrito en algún documento, en un Word. Ambas formas son válidas. Ya. Si mi proceso de elaboración es mucho más corto, también lo tengo que hacer. Por ejemplo, acá puse el de hortalizas procesadas. ¿Qué se hace? Se recepciona la materia prima. Luego se hace una selección de la materia prima. Ya. Voy a eliminar, cierto, lo que está bueno, lo que está malo. Voy a hacer un corte mecánico. ¿Ya? Y luego voy a envasar al vacío. Especificar, cierto, cada una de las etapas, reconocerla, mi línea de flujo. También yo tengo que tener las líneas de flujo. Siempre hay que tenerlas si es que tengo alguna persona que va luego a entrar a trabajar conmigo. Es como la receta, finalmente. Ya. El ejemplo del programa de limpieza y desinfección, cierto, cuando dice programa de controles de calidad con lo que contará, entonces ahí son tres los más importantes. Uno que es el de limpieza y desinfección, como lo nombramos. Otro que sería el control plaga y un tercero que sería higiene del personal. En este caso vamos a ver el ejemplo del programa de limpieza y desinfección. Ya. Puede ser sencillo. Pueden ser una hoja de Word como ustedes lo quieran hacer, pero tiene que estar. Ya. Yo acá saqué uno que tiene el Ministerio de Salud que fue el de protocolos de limpieza y desinfección de COVID-19. Ya. Como también se exige por el tema del COVID, pero en los establecimientos de alimentos siempre es obligatorio tener un protocolo o un procedimiento de limpieza y desinfección. ¿Y eso qué quiere decir? Que es un paso a paso de cómo yo realizo mi limpieza. Ya. Por ejemplo, eh, los pisos se desinfectan de esta manera y especificarlo en mi programa. Ya. Eh, luego de, del piso, las paredes. Las paredes se desinfectan. Los utensilios se desinfectan de esta manera. Ya. Voy a utilizar Quix. Posteriormente voy a hacer Quix comercial, ¿cierto? Voy a hacer un enjuague y posterior a este enjuague voy a hacer una desinfección con cloro. ¿Ya? Y utilizar las dosificaciones. Ya. Eso también tiene que estar especificado. Generalmente, ¿cierto? Uno en la casa o cuando elabora una baja producción utiliza solo productos comerciales como el Quix, el cloro y eso está bien. Cumplen sus funciones. Cuando yo ya supero como la producción y estoy labrando una mayor cantidad, quizás es más conveniente utilizar uno más industrializado. Ya, porque a la larga sale más económico y su efectividad también es alta. Ya, no sé, hay gente, por ejemplo, que utiliza mucho el amonio cuaternario para las superficies externas, el hipoclorito de sodio como desinfectante también. Ahí también uno va a ir viendo a medida que que va transcurriendo el tiempo con la empresa. Pero, como les digo, si son productos comerciales también está bien, pero hay que especificarlo. ¿Ya? Y el procedimiento tiene que decirlo. Por ejemplo, yo mis equipos de frío no los voy a limpiar todos los días porque el proceso es mayor y también eso requiere más tiempo, etc. Entonces, yo voy a especificar en mi programa que lo voy a hacer, bueno, depende mucho de mi producción, de lo que yo estoy labrando y todo, pero puede ser que yo estipulo que cada siete días corresponde una limpieza de mis equipos de frío. Ya, los voy a deshielar, voy a preparar una solución desinfectante, los voy a empapar en solución y entonces eso especificarlo. Ya, los utensilios en cambio se van a desinfectar todos los días, ¿cierto? Los pisos también todos los días, pero las paredes probablemente no. Entonces, tengo que establecerle una frecuencia de lavado. Ya, y eso tiene que estar en el programa escrito y el programa tiene que coincidir con lo que yo obviamente estoy haciendo. Y asimismo, era especificando entonces el protocol que va a ser un paso a paso de lo que yo realizo finalmente, diariamente como limpieza y desinfección en mi equipo. ¿Ya? Asimismo pasa, por ejemplo, con lo que son las campanas, las campanas de extracción. Ellas tienden a acumular mucha materia de grasa. Si yo no les estipulo un programa de limpieza y desinfección, esa materia de grasa después cuesta muchísimo sacarla. Entonces, no sé, la campana, por ejemplo, lo que más se ve generalmente cuando uno ve en programa, son cada, generalmente cada 15 días, pero como les digo, depende mucho de la producción que yo tenga y los recibos que yo estoy generando. ¿Ya? Entonces, todo tiene que estar con frecuencia, estipulado, y eso mismo también se pide, bueno, cuando ustedes tomen, envíen sus documentos para la resolución, hay solo el procedimiento. Una vez que ustedes ya están andando como empresa, ¿cierto? Ya con resolución sanitaria, también tienen que llevar un registro, ¿ya? Es decir, no sé, el día lunes, por ejemplo, que yo fueron los días que estipulé para lavar mis equipos de frío, ya el día lunes tiene que estar marcado, ya equipo de frío, día lunes, marcado, ¿ya? ¿Quién lo realizó? Eso también debe estar escrito, ya si son quizás dos o tres personas que trabajan en la cocina, hay una persona que está encargada de hacer esa limpieza, o quizás se van turnando, pero siempre es importante como demarcar funciones en lo que es limpieza, lo que es desinfección y todo. Lorena? Sí. Blanca pregunta en el chat si la información nutricional del producto se puede hacer en base a los ingredientes que ocupa o tiene que hacer un análisis químico. Eso también lo vamos a lo vamos a mencionar que está dentro de los requisitos, lo vamos a ver casi al final de la presentación, pero sí, efectivamente se puede hacer por balance de materia, que son por los ingredientes que yo estoy utilizando y que además si mi ingrediente es reconocido de marca puedo utilizar esa información, pero si no tengo una información como pueden ser fruta o alimentos crudos, ¿cierto? Ahí yo tengo que buscarlos por balance de materia, pero ahí lo vamos a ver al final. Ya, acá por ejemplo un ejemplo del programa de higiene del personal, ¿cierto? Hicimos el del procedimiento de limpieza, ahora viene el de higiene del personal. Como les digo, acá hay uno de modo de ejemplo, pero puede ser una sola hoja de Word que ustedes escriban, pero que sea detallada y que sea realmente lo que yo estoy haciendo como PYME, como empresa. Ya, por ejemplo, acá nombra, en este programa que realizamos, se nombra la capacitación, dado que ellos son una empresa igual que tiene hartos trabajadores, la capacitación que a mí me pide como manipulador de alimentos debiese ser una vez al año, que yo debiese estar en una capacitación de inocuidad de alimentos, es decir, cómo se tratan los alimentos, verificar temperatura y buscar entregar finalmente un producto inocuo, sanitario. Ya, entonces, acá por ejemplo, en el programa que ellos entregaron, es un programa que nombra la capacitación que van a recibir las personas que trabajan ahí, las verificaciones, y también nombra todo el vestuario que va a utilizar el personal. Ya, entonces ahí, por ejemplo, ustedes pueden nombrar que ustedes van a utilizar cofia, van a utilizar, en algunos casos pueden ser guantes, ¿cierto? El guante, o uno también puede trabajar sin guantes, siempre y cuando yo constantemente me un correcto lavado de manos, ¿cierto? No es obligatorio 100% el guante, no así la cofia, que sí es obligatoria, no sé, quizás al entrar voy a tener algún cubre calzado, ¿ya? Entonces aquí especificar lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a utilizar como... de que se le hace así, por ejemplo, si yo tengo un trabajador, ¿ya? Yo tengo una persona que trabaja conmigo, contrató a una persona, eh, tengo que dar cuenta que le entregué dos uniformes, o tres uniformes, ¿cierto? dependiendo de la cantidad de días que trabajo a la semana, que a mi trabajadora se le solicita que no utilice esmalte en las uñas, que no utilice pinches, por ejemplo, ya o algo que pueda caer a los alimentos. Y luego el ejemplo del programa del control de plaga, ¿ya? ¿Qué puedo especificar acá? Pueden ser medidas preventivas, es decir, ¿qué voy a hacer yo para que no ingresen plagas? ¿Ya? A lo mejor mi zona de cocina está bien delimitada, está bien cerrada en las partes de la esquina, en los orificios, pero en mi bodega donde yo estoy recepcionando mis productos, no cumple esas condiciones. Quizás en la esquina sí se ven aperturas que dan hacia el exterior, o, no sé, tengo planchas de internil que no tienen, por ejemplo, aislante, y hay mucha condensación, hay mucha humedad, esas tienden a romperse, y entonces, ¿qué voy a hacer yo para evitar, cierto, que ingrese en plaga? Entonces, puede ser, por ejemplo, en los orificios abiertos, se estará verificando si es que existen orificios que dan hacia el exterior. En mi bodega voy a mantener una buena iluminación, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, nombra como lo que, nombra lo que va a hacer la empresa durante el día a día. Entonces, se protegerán todas las aberturas del recinto, las puertas, las ventanas, los ductos de ventilación, hacia el exterior, con malla protectora. Entonces, acá, cierto, todo se va a proteger con alguna malla protectora. Pasa mucho que algunos de los ventiladores, los ventiladores que instalan en las salas, en las cocinas, lo dejan como abierto hacia el exterior. ¿Ya? Eso tiene que llevar siempre alguna malla mosquetera. O, por ejemplo, en los ductos, cuando instalan las campanas, esas campanas también son focos para que ingresen rodadores. ¿Ya? Entonces, todo lo que yo pudiese tener, lo tengo que tener controlado. las paredes aislantes cubiertas y se levantan todo el tiempo. Eso puede, eso también lo pueden especificar. Por ejemplo, mi sal, mi cocina da justo, la puerta da con la salida del patio exterior donde tengo mi leña, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el recinto o el patio colindante o lo que esté colindante en mi cocina o en mi sala tiene que mantener siempre la adecuada orden, la adecuada orden y limpieza. Entonces, acá especificar todo lo que van a realizar, como digo, por ejemplo, si son en zonas rurales generalmente disponen cebaderas en el exterior, ¿Ya? Eso también lo puede hacer el mismo propietario de la instalación. ¿Ya? Sí, pero siempre especificando o dando un poco de detalle de cómo se van a controlar. También puede ser con el tema de las hormigas. Hay personas que tienen el problema de las hormigas y especificar ¿Lorena? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, no sé si podría repetir porque se escucha un poco cortado, se escuchó un poco más el sonido en la última parte. ¿Y ahora me escuchan? Sí, ahora se escucha bien. Ya, super. Que se van a realizar dentro, ya por ejemplo, lo que les estaba comentando la última era que era una empresa que empezó con una roticería muy pequeñita y luego ya ellos fueron creciendo ahora tienen un mini mercado tienen cuatro personas trabajando entonces ellos también hacen por ejemplo monitoreos internos ¿Ya? Entonces ellos dicen el tiempo que se les va a brindar en capacitación respecto al control plaga. Ellos van a supervisar por ejemplo las estructuras que están deterioradas las grietas los posibles focos que puedan desencadenar en el ingreso de plaga. Ya, y ellos hacen una verificación. En este caso por ejemplo ellos pusieron algunos anexos ¿Ya? Que son súper sencillos que en el fondo ellos distribuyeron cebos como están ubicados en una zona un poco más rural ya interurbana distribuyeron cebos en el exterior de la instalación ¿Ya? Y ellos por ejemplo lo que hay que hacer en ese caso cuando voy a distribuir cebadera y estoy ubicada en zona rural es especificar cada una de ellas ¿Dónde está ubicada? Entonces por ejemplo aquí está la 7 yo digo que está en la parte frontal del negocio la cebada de la 7 y la 7 tiene que coincidir con la que yo voy a ir a verificar en terreno ¿Ya? Y que se verifica el consumo de esa cebadera ¿Tuvo o no tuvo consumo? ¿Ya? En el exterior siempre van cebaderas pero si voy a colocar algo en interior siempre tienen que ser trampas pegajosas ya no se pueden colocar químicos o algo que pudiese contaminar un alimento ¿Ya? En este caso por ejemplo lo que le pasó al minimercado y por qué tuvo que hacer la tramitación de nuevo porque puede ser que yo ya haya tenido ellos tenían una resolución que era muy antigua muy muy antigua pero era como raticería y ellos al pasar el tiempo implementaron una panadería y una pastelería ¿Ya? Y comenzaron a producir pero yo para tener una panadería y pastelería yo tengo que estar autorizado dentro de mi resolución entonces ellos entonces ellos lo que tuvieran que hacer es aumentar el fin de la resolución ¿Ya? Elaborar productos de pastelería y elaborar productos de panadería ¿Ya? Y para eso yo tengo que cumplir otras condiciones sanitarias por eso les digo que también depende mucho del fin que yo estoy solicitando para mi resolución ¿Ya? Y acá ellos por ejemplo hicieron un registro del consumo que van a tener de la cebadera ¿Ya? Entonces el número de cebo 7 por ejemplo el día el mes 1 tuvo tanto consumo eso es como para llevar un orden y registro ¿Ya? Y las cebaderas como les digo las marcaron tanto en el exterior y tienen que coincidir con las que están en el plan Lorena en el chat Macarena pregunta si para el control de plagas se necesita que el servicio se provea un proveedor autorizado bueno eso lo puede hacer el mismo propietario ¿Ya? si voy a hacer un control por ejemplo de roedores lo puedo hacer yo mismo pero tengo que igual conocer un poco el tema ¿Ya? Entonces si voy a disponer por ejemplo cebadera eso yo sí lo puedo hacer ¿Ya? Especificando siempre las dosis que van a utilizar cómo lo van a realizar precauciones pero sí lo pueden hacer ustedes Ahora distinto es por ejemplo que una vez que ya estén ustedes autorizados y se les vaya a realizar una fiscalización ¿Ya? Y encuentre por ejemplo fecas de roedores ¿Ya? Ahí sí se les va a exigir que haya un control plaga autorizado ¿Ya? Porque ahí hubo evidencia de que hay plagas en el fondo previo a eso lo que yo estoy haciendo es cuando lo hago yo como propietario es prevenir de que hayan plagas pero si ya posterior a eso yo detecto se detecta por parte de alguna fiscalización que si hay plaga ahí sí tengo que hacerlo autorizado y demostrar qué estoy haciendo para combatirlo ¿Ya? ¿Qué dice acá? Hola, ¿qué sucede o cómo se aborda el tema de uso de la cocina de una casa? Y que al mismo tiempo se proyecta para iniciar una pyme de comida ubicado en una zona que no es de mi domicilio estoy haciendo una planta de proceso claro ahí ya ahí tienen que cumplir con todo lo que se estipulan los requisitos cuando estoy tramitando para el uso de mi cocina se les facilita bastante para tramitar la resolución dice si vivo en zona rural en un cerro y no hay alcantarillado los requisitos para sacar resolución sanitaria son los mismos cuando estoy ubicada en zona rural y no tengo alcantarillado no puedo tramitar una resolución sanitaria me exigen previo a tener un saneamiento básico ¿Ya? y eso quiere decir agua potable y alcantarillado podría haber alguna excepción si yo solo voy a tener expendio de alimentos o sea es decir alimentos que no requieran refrigeración envasados pero que no haya ninguna manipulación de por medio ¿Ya? si yo quiero elaborar por ejemplo un producto yo tengo que tener agua potable y alcantarillado ¿Se entendió? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Úrsula? Sí, súper claro gracias El listado de materias primas entonces que emplearás de los productos terminados ¿Ya? El listado de las materias primas entonces de mis productos en este caso como yo sigo con el mismo ejemplo que coloqué al inicio que era la elaboración de queso artesanal y las de hortalizas preelaboradas nombrar entonces mis materias primas leche pasteurizada de vaca calcio cultivo fermento lácteo marca dilaco ¿Ya? cuajo marca tanto sal gruesa especificarlo ¿Ya? si solamente es uno igual tengo que utilizarlo ¿Ya? Generalmente cuando se deshidrata algún producto o algo así son pocas materias primas pero de igual forma igual es solicitado así que tengo que adjuntarlo El fin de esto también es poder ver qué estoy utilizando por ejemplo como aditivos que estén autorizados las cantidades que estoy utilizando también sean las correctas y las que requiere el reglamento sanitario de los alimentos ¿Ya? Y el producto terminado que yo voy a elaborar ¿Cierto? Junto con mis materias primas voy a tener un producto terminado que dice ¿Cómo puedo obtener certificado alcantarillado en zona rural? Bueno eso solamente se hace con algún proyectista ¿Ya? que va a cumplir con lo que con la capacidad que tengan en la fosa etcétera eso se hace y tiene que estar autorizado con algún algún profesional que esté certificado por la Seremia de Salud para algún proyecto de agua alcantarillado es la única forma de poder tramitarlo ¿Ya? Lorena ¿Sí? Hola Pascal por acá Hola Pascal del centro oye una consulta un poquito más específica respecto a eso uno me queda muy claro mira respecto por ejemplo al alcantarillado tú te refieres también porque en el caso de una sala de procesamiento de alimento en una zona rural que cuenta con agua potable APR agua potable rural pero no cuenta con el sistema de alcantarillado ¿Cierto? ¿Cuentas con el sistema de cosas sépticas? ¿Tendrían que ser ambas dos o ahí se puede haber una sección o tramitar algún tipo de permiso certificado? No tiene que estar el tema del alcantarillado ¿Tiene que haber un alcantarillado? Sí tiene que haber un alcantarillado como les digo eso sí tiene que estar el plano y hecho sí tiene que ser con algún profesional que esté certificado ¿Ya? El tema de las fosas ¿Podría haber algunas opciones especificando ¿Cierto? La limpieza que se le va a hacer a las fosas sépticas etcétera Ya Ya ¿Puede haber quizá una fosa séptica específicamente para una sala de procesamiento? Claro como les digo ahora todo esto podría ser excepción si es que es sala de procesamiento o si voy a tener solo lo que he expendido expendido de alimentos que no requieran refrigeración Ya eso gracias Ahora vamos a pasar a esta segunda esta parte era todo documentación lo que yo debo subir ya al sistema lo que me va a pedir el sistema para tramitar mi resolución ¿Cierto? Todo lo anterior la documentación que yo debo tener ¿Ya? Y ahora los requisitos ¿Ya? ¿Qué requisitos tengo que tener en mi sala de elaboración? ¿Ya? Los vamos a ir viendo uno a uno cuando son microempresa familiar hay muchas cosas que cierto no van a no van a entrar dentro de los requisitos porque igual la idea es que yo al tramitarlo como microempresa es lo mismo o sea la idea es que se me facilite poder elaborar algún alimento ¿Ya? La primera me dice que debe estar situada en zonas alejadas focos de insalubridad valores objetables humo, polvo u otros contaminantes ¿Ya? Eso generalmente es cuando las industrias están ubicadas más en zonas ciertas que están alejadas al urbano y que estén ciertos situadas en focos que estén alejados de la insalubridad valores, humo, polvo u otros contaminantes que pudiesen haber La segunda me dice que las vías de acceso y las zonas de circulación que se encuentren dentro del recinto del establecimiento o en sus inmediaciones deben tener una superficie dura pavimentada o tratada de manera tal que controlen la presencia de polvo ambiental ¿Ya? O sea mi zona exterior de donde yo estoy haciendo elaboración tiene que estar tratada en sus inmediaciones idealmente siempre ojalá fuese pavimentada para evitar tanto el tema del polvo como el tema del ingreso de alguna plaga ¿Ya? Los edificios e instalaciones deben proyectarse de tal manera que las operaciones se realicen en las debidas condiciones higiénicas y se garanticen la fluidez del proceso de elaboración desde la llegada de la materia prima hasta la obtención del producto terminado asegurando condiciones de temperaturas apropiadas para el proceso de elaboración ¿Ya? ¿Eso qué me quiere decir? Que en el fondo yo tengo que seguir un proceso continuo en mi sala de elaboración o en mi cocina ¿Ya? Identificar cuál es la zona limpia cuál es mi zona sucia y darle un flujo continuo ¿Ya? No en el fondo recepcionar aquí pero en el otro extremo de mi cocina yo voy a seleccionar no, eso tiene que ya, llego está en mi zona de recepción aquí yo hago mi selección tiene que ir en continuo puede ser una cocina pequeña como les digo yo de la casa ¿Cierto? como microempresa familiar pero siempre desde el comienzo hacerla con flujo continuo ¿Ya? Identificar mi zona limpia y mi zona sucia eso me va a ayudar tanto a llevar el orden como a evitar contaminaciones cruzadas ¿Ya? Debe contar con las siguientes áreas esa igual hace referencia un poco a ese mismo punto recepción selección limpieza y preparación de las materias primas es decir llevar un flujo continuo ¿Cierto? Lo mismo que estaba comentando recién eso hace referencia a mi zona limpia mi zona sucia que mi proceso sea continuo para evitar siempre las contaminaciones Acá por ejemplo es una empresa de hortaliza de cuarta gama ¿Ya? Que es una es netamente llevar la hortaliza a algún corte y a un envasado eso es lo único que se utiliza no hay ningún ingrediente por medio ¿Ya? Pero entre los procesos que ella va utilizando como tiene tantos productos entre lo que son frutas hortalizas entre especies igual se pueden contaminar lo que son por ejemplo las frutas y las verduras Entonces ella también ¿Cierto? Necesitaba una sala de procesos para poder entregar finalmente a locales autorizados porque buscando mi resolución yo claro mejoro la calidad de mi producto pero también se me abre un nuevo mercado de poder entregarle a locales Entonces acá por ejemplo es una sala que tiene súper buena infraestructura ya tiene piso lavable tiene paredes con pintura lavable una parte igual con cerámica y los equipos por ejemplo tiene mesones de acero inoxidable tiene palet plástico estos que son para que donde trae desde la cosecha las frutas y las verduras equipo de frío para almacenar ¿Ya? pero su distribución está un poco por ejemplo acá es el ingreso ¿Ya? acá tiene como una zona de vestuario digamos aquí se coloca el delantal la cofia acá tiene guardada los insumos ¿Ya? pero el lavamanos él lo instaló en esta esquina no se alcanza a ver pero aquí siguiente al lavafondos tiene el lavamanos ¿Ya? el lavamanos si voy a colocarlo voy a hacer una sala porque una sala de proceso siempre tiene que estar al ingreso para una vez que yo entre y no una vez que yo ya toque todo tengo que lavarme las manos entonces el flujo sería acá que el lavamanos esté en la zona donde yo voy ingresando a la planta ¿Ya? los estantes por ejemplo acá tiene una estantería de acero inoxidable pero lo ideal es que siempre sea cerrado ¿Ya? que no si voy a almacenar alguna fruta alguna verdura no esté expuesto al ambiente las puertas deben ser de superficie lisa y no absorbentes y en las salas de elaboración deben tener cierre automático pasa mucho sobre todo cuando estoy como microempresa familiar y justo mi cocina va con el servicio higiénico con el baño ¿Ya? igual hay un tema de contaminación entre entrar al baño salir del baño entrar a mi cocina una buena medida es instalar el cierre automático ese que se utiliza con el brazo ¿Ya? entonces ahí me está tratando de decir ¿Cierto? que para evitar tanto el contacto con las manos debo tener cierres automáticos si fuese necesario ¿Ya? las escaleras montacargas y estructuras auxiliares como plataformas escaleras de mano y rampas deben estar situadas y construidas de maneras que no sean causa de contaminación de los alimentos deben construirse con rejillas de inspección y deben ser fácilmente desmontables para su limpieza y buena conservación ¿Ya? las escaleras y montacargas todas las estructuras auxiliares que hayan tienen que estar instaladas de formas que no sean una contaminación ¿Ya? no sé por ejemplo si tengo mi mesón de acero inoxidable y justo sobre mi mesón instalé una estantería y en mi estantería coloco todo lo que uno generalmente tiende a colocar muchas cosas en la estantería y cosas que son quizás fuera de la sala de elaboración ¿Ya? eso también es un foco porque puede caer sobre lo que yo estoy procesando en el mesón evitar ¿Cierto? todo lo que pudiese contaminar por ejemplo si voy a colocar un extractor ya en el cielo en el techo no lo puedo colocar justo sobre la zona de mi mesón o de mi tina o de mis ollas etcétera para que la condensación de vapor no vaya cayendo o haya algún goteo sobre mi producto ¿Ya? entonces evitar todo lo que yo pudiese llegar a contaminar que también hace relación a este punto toda la estructura y accesorios elevados deben instalarse de manera que se evite la contaminación directa e indirecta de los alimentos ¿Ya? luego dicen los materiales de revestimiento aplicados a las superficies de trabajo equipos que puedan entrar en contacto directo con los alimentos no deben ceder sustancias tóxicas o contaminantes a los alimentos modificando sus características organolépticas y de inocuidad ¿Ya? los materiales de revestimiento eso quiere decir que todo lo que yo ocupe mis utensilios ya sea mis superficies todo lo que puedes entrar en contacto con un alimento tiene que ser igual de materiales que no sean sustancias tóxicas ¿Ya? o sea idealmente acero inoxidable o materiales que se puedan lavar la madera por ejemplo ya no está permitido lo que son alimentos ¿Ya? porque la madera es un primero la limpieza y desinfección nunca va a ser 100% eficaz ¿Ya? y segundo porque generalmente tiende a formar mucha porosidad y todo lo que sea poroso contamina los alimentos ¿Ya? entonces todo lo que yo esté utilizando mis utensilios y siempre que sean lavables eso es muy importante ¿Ya? por ejemplo una de las normas son que todo lo que yo tenga almacenado ya sea en mi bodega de recepción de producto o en mi misma sala de elaboración debe estar distanciado del piso ¿Ya? y los palets de madera no es lo más adecuado porque la idea es que yo esos palets los pueda sacar o desmontar sobre todo los que son bodega por ejemplo y lavar lavar y sanitizar y la madera lavar y sanitizar es muy difícil de hacerlo ¿Ya? entonces siempre buscar alternativas de materiales que sean óptimos y que no tengan porosidad la zona de preparación de alimentos debe estar separada de los recintos destinados a los alojamientos a los servicios higiénicos los vestuarios y acopios de desechos ya eso si yo estoy haciendo una planta de proceso y mi diseño y mi instalación lo tengo que hacer de esta manera separado de los servicios higiénicos de los vestuarios u otro pero si yo estoy en mi domicilio ¿Cierto? y quizás justo doy con el servicio higiénico una forma de poder separarlo es como les comentaba con el tema de los cierres automáticos ¿Ya? Contar con abundante abastecimiento de agua a presión y a temperatura conveniente así como de instalaciones apropiadas para su almacenamiento y con protección contra la contaminación ¿Ya? Es decir en mi sala de elaboración yo tengo que tener un buen flujo de agua ¿Ya? Eso es importante a la presión y a temperatura conveniente tiene que haber agua caliente para asegurar una adecuada limpieza y desinfección yo siempre tengo que contar con agua caliente ¿Cierto? Generalmente cuando se usa algún detergente para helado siempre o para incrustar la materia grasa siempre es con agua caliente ¿Cierto? El cloro en cambio es con agua fría porque si no pierde la efectividad ¿Ya? Entonces siempre muy importante el flujo del agua la presión y la temperatura el agua no potable que se utiliza para la producción de vapor o refrigeración cruza contra incendio u otros propósitos no relacionados con los alimentos debe transportarse por tuberías completamente separadas ¿Ya? Eso es cuando hay alguna empresa que hace recirculaciones ¿Ya? Y contar con vestuario y servicios higiénicos del personal convenientemente situados y en número conforme a lo dispuesto para reglamentos sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas ¿Ya? Eso es cuando supero el número de trabajadores ¿Cierto? Eso va a depender Si soy microempresa familiar y estoy ubicado en mi domicilio voy a utilizar los de mi domicilio ¿Cierto? Luego me dice que los establecimientos deben disponer de un sistema eficaz de evacuación de aguas residuales ¿Ya? Deben mantenerse en buen estado de funcionamiento incluidos los sistemas de alcantarillado deben ser diseñados para soportar las cargas máximas ¿Ya? Entonces eso era lo que estábamos conversando sobre el tema del alcantarillado ¿Cierto? ubicado en lo que son zonas más rurales ¿Ya? En lo que es agua potable ahí lo que se están ubicados en zona rural sería el certificado de la APR si es que estuvieran en alguna conexión de agua potable rural y luego me dice y luego me dice que los servicios higiénicos del personal deben estar bien iluminados ventilados y que no tendrán comunicación directa con la zona donde se manipulen los alimentos ¿Ya? Ventilados puede ser un extractor o pueden ser ventilación natural ustedes también pueden tener ventilación natural con las ventanas ¿Cierto? Pero las ventanas siempre con una valla protectora Los lavamanos contarán con grifos para el agua fría y caliente provistas de jabón para lavarse las manos y medios higiénicos para secárselas tales como toalla de papel aire caliente u otro Ya todo lo que es zona de lava fondo de mi cocina o el servicio higiénico yo debo implementar métodos para el correcto lavado de manos ¿Ya? Es decir dispensador con jabón líquido y dispensador con toalla de papel para el secado de las manos Ya finalmente una es de la otra o sea si no está el dessecado de manos eso quiere decir que no estoy asegurando un correcto lavado de manos que estoy utilizando la ropa del personal ¿Cierto? para el secado Entonces en toda la zona donde haya lavado de manos tiene que haber eso Debe ponerse rótulos en los que se indica el personal la obligación de lavarse las manos después de usar los servicios higiénicos Ya en lo que es servicio higiénico tienen que implementar señal ética tanto en el servicio higiénico o en la zona donde haya lavado de manos en la en la cocina o en mi sala de elaboración Ya es una señal ética que indica el paso a paso del correcto lavado de manos Ya la señal ética también es parte del checklist que se hace Las ventanas y otras aberturas deberán estar provistas de malla protectora contra vectores ¿Cierto? Las mallas mosqueteras En la zona de elaboración deberá disponerse de lavamanos provistos de jabón y de medios higiénicos para secarse las manos Eran los que los que le comentaba recién Ya si no tienen un lavamanos si son por ejemplo si son expéndidos generalmente tienen lavamanos ¿Cierto? Pero si tengo una sala de elaboración un lavafondos y en el lavafondos lo pueden utilizar pero tienen que implementar entonces ahí la señal ética para identificar que ahí están utilizando el lavado de manos y dispensadores con estos medios Debe contar con una iluminación natural o artificial adecuada que no debe alterar los colores y que permita la apropiada manipulación y control de los alimentos La iluminación es súper importante ya tienen que tener una adecuada iluminación Si tienen por ejemplo las ampolletas descubiertas eso se lo van a objetar Todo tiene que estar con algún algún protector Por ejemplo le pueden colocar un un protector o luces LED por ejemplo que se ocupan harto ahora ¿Ya? Entonces ¿Por qué es esto? Porque en el fondo esas pudiesen tener alguna rotura y eso se va a desprender sobre mi zona de elaboración ¿Ya? O sobre los alimentos que yo estoy produciendo Entonces esas tienen que tener alguna protección Deben contar con una ventilación adecuada para evitar el calor excesivo La condensación del vapor de agua y la acumulación de polvo y para eliminar el aire contaminado Ya Eso quiere decir que en cada fuente de calor que yo tenga en mi cocina yo debo tener un extractor Hacer una campana extractora o un extractor de aire ya lo que sea pero para poder eliminar la condensación que se produce Generalmente cuando hay mucha acumulación de calor ¿Cierto? Comienzan a salir los hongos en las paredes en el techo Ya la idea es poder evitar la condensación de vapor Las aberturas de ventilación deben estar provistas de rejillas u otras protecciones de materiales anticorrosivos que puedan retirarse fácilmente para su limpieza Eso era lo que les comentaba adelante Pasa mucho por ejemplo que el ventilador lo colocan descubierto y queda queda como abierto dentro de los espacios Ahí tienen que colocar alguna rejilla o una malla protectora para que eso no se pueda desprender Y contar con instalaciones separadas del lugar de elaboración para el almacenamiento de desechos y materiales no comestibles donde permanecerán hasta su eliminación Entonces eso tendría que ver con los contenedores de basura ¿Cierto? Yo puedo especificar entonces que además es uno de los documentos que me pide especificar mi contenedor de basura que voy a tener cuántas veces va a pasar el camión de recolector de la basura mis basureros los que tenga en mi sala van a tener pedal para no estar manipulándolo con las manos van a tener bolsa ¿Cierto? Y van a tener van a contener tapa ¿Ya? Entonces ahí voy a especificar un poco cuando suban la documentación Ya Luego me dice deberán contar con refrigeradores vitrinas refrigeradas o cámaras frigoríficas además estos equipos deberán estar provistos de un termómetro o de un dispositivo para el control de temperatura Ya Si yo estoy almacenando productos que requieren refrigeración o congelación debo contar con el equipo en el volumen correspondiente ¿Cierto? Para que yo tenga el suficiente espacio para almacenar estos productos Yo como encargado de mi empresa como propietario tengo que asegurar que mi equipo esté funcionando bien ¿Ya? Es decir que cumple la función ya sea de refrigeración o de congelación Cuando hablamos de refrigeración decimos entre 0 y 5 grados celsius ¿Ya? Cuando hablamos de congelación decimos menos 18 grados celsius ¿Ya? Entonces algún termómetro que yo tenga para poder contrastar que mis equipos están funcionando bien ¿Ya? Si yo tengo por ejemplo mis productos que debiesen estar refrigerados entre 0 y 5 los tengo a 7 eso ya no está cumpliendo y el producto disminuye la vida útil ¿Ya? Por eso es que de repente se comienza organolépticamente a sentir que los productos están en deterioro Entonces tengo que yo siempre estar verificando las temperaturas de mis equipos de frío ¿Ya? Y para contrastarlo tengo que tener algún termómetro para poder medir esa temperatura Luego me dice que los establecimientos donde se expendan alimentos que necesiten conservarse a baja temperatura se verá contar con sistemas de frío que aseguren las características propias del producto los que deberán mantenerse de acuerdo a las recomendaciones técnicas de los fabricantes ¿Ya? Esto también tiene que ver con los equipos de frío ¿Ya? Con lo que son los congeladores por ejemplo que deben alcanzar temperaturas de menos 18 grados Celsius que es la temperatura ideal para conservarse ¿Alguien escribió algo en el chat? Luego me dice Acá quedamos ¿Cierto? Si expende alimentos a granel de alto riesgo a contaminación tales como productos lácteos productos cárnicos productos congelados y encurtidos entre otros deberá contar con vitrinas que permitan conservar este tipo de alimentos de acuerdo a sus características y a las recomendaciones del fabricante y su diseño será tal que impida el autoservicio por parte del público ¿Ya? Esto es cuando tengo como vitrinas tengo expendido de alimentos voy a expender alimentos voy a comprar no sé embutidos voy a comprar productos lácteos diferente tipo de productos yo tengo que tener las vitrinas con las temperaturas adecuadas para conservar esos productos ¿Ya? tengo que medir las temperaturas ¿Cierto? Y además de eso todo lo que yo es importante que si yo voy a expender o voy a trabajar con alguien de modo de cooperativo esas personas también tienen que tener resolución sanitaria ¿Ya? Por ejemplo el ejemplo que yo di al comienzo de la línea de flujo de los quesos artesanales el queso artesanal tiene que provenir con resolución sanitaria ¿Ya? Todo lo que yo forme en cooperativismo o ya sea que voy a vender productos de alguien tienen que tener resolución sanitaria ¿Ya? Y también segmentar los productos ¿Ya? No voy a colocar lácteos almacenados con embutidos ¿Ya? Porque eso también es contaminación tengo que tener mis productos segmentados en esta zona voy a tener lácteos en esta zona voy a tener productos refrigerados cárnicos ¿Ya? En esta otra zona voy a tener este otro tipo de productos pero no los puedo juntar ¿Ya? Tengo que tenerlos segmentados aunque sean un mismo equipo de frío pero segmentados demarcados ¿Ya? Debe dar cumplimiento a lo establecido en rotulación y publicidad y esto fue lo que me consultó alguien ¿Cierto? Al comienzo ¿Ya? Que es rotulación y publicidad cuando yo voy a solicitar mi resolución sanitaria tengo que saber que uno de los requisitos finales que me pide es que yo debo rotular mis alimentos ¿Ya? De acuerdo a lo que me establece el reglamento sanitario de los alimentos y debo dar publicidad también de acuerdo a lo que puedo dar publicidad de acuerdo a lo que también me exige el RCA ¿Ya? Si yo tengo venta a granel de productos no necesito rotulación ¿Ya? Rotulación impresa en el envase como tal pero mi proveedor sí me lo tiene que entregar con rotulación ¿Ya? Si yo estoy vendiendo un producto envasado eso sí tiene que tener rotulación y eso es importante identificarlo porque después cuando vayan a hacer alguna fiscalización previa o para poder cumplir cierto con todo entonces mis productos que sean a granel no necesito tenerlos rotulados pero mis productos que yo tengo envasados sí deben tener rotulación ¿Ya? ahora vamos a ver un ejemplo de rotulación ¿Ya? Entonces la información nutricional que fuera lo que alguien me preguntó al comienzo se puede hacer exactamente por dos formas una que es por análisis proximal de laboratorio ¿Ya? Es decir envío mi muestra al laboratorio y ahí me entregan un análisis proximal de lo que es materia grasa proteína azúcares totales sodio etcétera ¿Ya? Y con eso yo puedo después calcular mi porción en la porción que yo estoy ofreciendo al consumidor porque ellos me lo van a entregar por 100 gramos de producto ¿Ya? Y yo puedo hacer los cálculos para ver de cuánto va a ser mi porción de producto El análisis proximal yo creo que si ustedes pueden hacerlo yo les sugiero que tomen esa posibilidad ya sobre todo si estoy elaborando no sé un solo mi producto es uno es mejor hacerlo o si me gané algún fondo algún proyecto es bueno hacerlo por análisis proximal porque es realmente lo que yo estoy elaborando y es finalmente real lo que yo estoy obteniendo de mi producto sobre todo si mi producto es estándar ¿Cierto? Porque yo finalmente para que la gente me reconozca yo tengo que elaborar un producto estandarizado entonces mi receta tiene que ser siempre la misma y así mi análisis proximal igual siempre va a ser el mismo ¿Ya? También está la otra opción que también está autorizada y no hay ningún problema que lo puedan hacer así ¿Cierto? Es por balance de materia es mucho más económico lo pueden hacer incluso ustedes mismos pero es una aproximación ¿Cierto? Como les digo ambas dos están autorizadas si ustedes los pueden hacer por análisis proximal o si los hacen portable las dos están autorizadas por la serenía de salud ¿Ya? Pero si pudiesen tener la oportunidad como les digo de hacerlo a través de algún proyecto o algo les sugiero que lo hagan por análisis de laboratorio ahora si lo hacen portable de composición nutricional van a haber muchas cosas que se les van a facilitar también porque por ejemplo yo no sé voy a elaborar el producto de pastelería que estamos delante con el ejemplo si voy a elaborar un producto de pastelería y ocupo por ejemplo dentro de mis ingredientes yo ocupo manjar ocupo chocolate esos productos ya vienen con una información nutricional entonces yo los voy a utilizar como base ¿Ya? como base para para determinar mi información nutricional ¿Ya? eh ambas dos entonces están eh autorizadas ¿Ya? y además deben cumplir con todo lo que debe llevar un etiquetado nutricional ¿Cierto? la fecha de elaboración de mi producto la fecha de vencimiento mis ingredientes el número de mi resolución sanitaria con la fecha y con la serémica que lo autorizó ¿Ya? eh todo lo que lleve mi etiquetado ¿Ya? siempre con mi información nutricional por ejemplo en el caso de 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 una información nutricional también hay parámetros que se deben seguir si lo voy a hacer cierto por balance de materia con los ingredientes después tengo que identificar si mi grasa total supera la cantidad de gramos estipuladas en el reglamento debo etiquetar también grasa saturada monoinsaturada poliinsaturada los trans todo eso si no solamente la grasa total ¿Ya? eh hoy en día también está lo que es el cumplimiento de la ley 20.606 que son los sellos ¿Ya? si mi producto supera la cantidad de los límites establecidos por el reglamento yo debo etiquetar mi producto ¿Ya? entonces eso también es importante saberlo porque eh también es método de fiscalización ¿Ya? por ejemplo si mi producto supera en este caso el queso supera los 400 miligramos que exigen los límites críticos de sodio entonces este producto tiene 630 entonces yo lo tengo que etiquetar alto en sodio importante que si ustedes envían a hacer su su logo su su etiqueta eh le pueden indicar al diseñador porque en el reglamento sanitario de los alimentos está lo que el tamaño que deben llevar los sellos y la parte donde debe ubicarse el sello ¿Ya? entonces tienen que revisar antes eso antes de que lo puedan enviar a impresión u otra cosa ¿Ya? para que puedan dar cumplimiento a los requisitos de los sellos en lo que es tamaño en lo que es la posición que debe llevar y también la si yo quiero dar por ejemplo no sé frases de mi producto producto alto en proteínas tengo que ver también en el reglamento cuáles son los límites para poder etiquetar ese producto ¿Ya? es también parte de los requisitos señalar cómo almacenar ese producto ¿Ya? entonces ustedes por ejemplo si es un producto que una vez abierto requiere refrigeración por ejemplo ¿Ya? entonces dar un poco de indicaciones del producto ¿Ya? esos son todos los requisitos que ustedes deben cumplir en lo que es zona de elaboración ¿Ya? ¿Tiene alguna duda alguna consulta respecto a esto? Lorena hay una pregunta en el chat que nos hace Andrés Moya y nos pregunta en caso de tener MEF ¿Equipos de refrigeración y congelación pueden ser exclusivos para mi pyme? ¿Se pueden compartir con alimentos de mi hogar? Ya ahí sí bueno ahí sí lamentablemente tienen que tener su equipo que sea solo para productos de su empresa de su pyme ¿Ya? La idea es como no mezclar los productos por el tema de la contaminación generalmente cuando uno deja tiene productos de la casa deja muchos productos abiertos ¿Ya? entonces para evitar esa contaminación hay que tener un equipo que sea exclusivo para el uso dicen hola quiero consultar sobre la luz UV desinfectante en mi sala de procesos tengo instalada una de estas luces ¿Ya? como proceso de desinfección ¿Cierto? consultar UV bueno ahí lo que puede hacer es que en el programa en el programa que se especifique especificar el tipo de luz ¿Ya? y en el fondo comprobar que eso es efectivo ¿Ya? o sea yo como propietario puedo especificarlo en un programa en un programa que yo voy a entregar y nombrar cuál es el proceso para el proceso que sigue y en el fondo resguardar que lo que yo estoy haciendo es seguro Hola dice ¿Cuánto se demora en estar lista la aprobación de la resolución? ¿Puedo abrir antes el local? en este caso un café restaurante no no puedo abrir antes de que me aprueben la resolución o sea puedo abrirlo pero no estar atendiendo público en el fondo puedo estarlo preparando ¿Cierto? pero tengo que tener mi resolución para comenzar a trabajar de lo contrario me podrían cursar una multa ¿Ya? si es obligatorio tener un baño para discapacitado en lo que es restaurante si podría vender solo expendido en ese caso a ver si entiendo bien la pregunta que si solo expendio de alimentos que no requieren refrigeración si si es en ese caso si se puede pero siempre igual con resolución ya depende mucho del fin que yo voy a solicitar si voy a solicitar solo de expendido voy a tener menos requisitos ¿Cierto? pero si voy a solicitar de restaurante si voy a tener más requisitos ¿Ya? Soy Mepris y mi cocina es tipo americana da hacia el comedor eso sería algún ay no alcanzo a leerla espérame soy Mepris y mi cocina es tipo americana da al comedor ¿Esto sería algún problema para envasar conservas? Ya tengo que sí tengo que cerrar algún espacio que no dé hacia el hacia el comedor o delimitar delimitar alguna alguna sección no puede estar como abierto a la otra sala porque ahí estoy elaborando y preparando algún alimento ¿Ya? Entonces hay que delimitarlo Si dentro de lo que realizo dice me toca cocinar en olla una vez a las 500 parecidas las de camping tengo horno para galletas por eso pregunto en esta cocina de emprendimiento tengo horno sí si la puedo utilizar ya la puedo utilizar pero hay que tener algún extractor ya si la voy a ubicar en algún espacio específico la puedo utilizar pero como le digo tiene que tener algún extractor para el horno sí tiene que tener una campana ya es una fuente de calor así que sí hay que instalar una alguna fuente de extracción finalmente de la condensación que se produce en la cocina dice al ser una MEF indica que son menos requisitos no es que sean no es que sean menos requisitos en el fondo como que los requisitos se van a ir adaptando a lo que yo tengo ¿ya? el tema por ejemplo de lo que es piso lavable ¿ya? eso es el piso lavable tiene que ser para todos MEF o no ¿ya? pero sí por ejemplo cuando son el tema de los servicios higiénicos los utilizo los de la los de la casa y mi única forma que tengo es pasando de la cocina a la casa eso para una empresa que no es MEF no se permite ¿ya? pero cuando soy una microempresa familiar esas cosas me pueden pasar entonces a eso me refiero como que más que nada se va a adaptar o lo que yo tengo se va adaptando a cada uno de los puntos ¿ya? y los que no entrarían son como los que son más ubicados en zonas cierto que son objetables porque una una fábrica de procesos en general no debiese estar ubicada en zona urbana debiese estar ubicada en una zona exterior pero como son microempresas y la producción también es pequeña eso se permite pero como les digo más que nombrar algún requisito que no en el fondo cuando es microempresa como que se le va se dan más opciones a cada uno de los puntos o del cumplimiento a ver ¿dónde quedamos? ¿es obligatorio? no esa ya la vimos ya hay campanas que son con recirculación se pueden ocupar así o siempre tienen que ser con salida tienen que ser con salida ¿ya? idealmente si compran alguna campana si compran alguna campana con el extractor hacia arriba ¿ya? o sea con el ducto instalar ahí un ventilador idealmente porque el ventilador no se lo van a vender con la campana es difícil entonces si lo mandan a hacer posteriormente lo que es el ventilador que sea con aspas metálicas para que también ese después lo puedan sacar y limpiar lavar ya que generalmente lo que es campana hay mucha acumulación ¿ya? hay mucha acumulación y eso después se va incrustando y cuesta mucho sacarlo entonces idealmente de esa manera no tengo extractor pero si ventana con maya mosquetera ya depende depende por ejemplo si tengo tengo o no tengo fuentes de calor eso depende mucho depende del producto que estoy elaborando ya si es algún producto que no tiene fuentes de calor entonces con las ventanas como fuente como fuente natural de extracción está bien pero si tengo fuentes de calor si tengo que tener extracciones tengo pequeña sala de elaboración de quesos no tengo campana solo un extractor de aire y ventana con maya sirve si tiene extractor está bien ¿ya? si tiene un extractor además que me imagino que usted pasteuriza lento ¿cierto? tiene pasteurización lenta con si tiene tinas de doble tiene tinas de doble fondo entonces y caldera leña o algún otro método y la caldera va a estar afuera del recinto entonces no es necesario con el extractor está bien ahora veamos si el extractor da como para la capacidad de eliminar la extracción de vapor si tiene ventanas y las ventanas las mantiene abiertas también cumple como ventilación natural ¿ya? ahí es importante resguardar siempre las mallas como que estén siempre bien bien firmes que no se desprendan tienden a desprenderse entonces mantenerlas siempre bien bien adecuadas a mis ventanas Lorena Patricia Campos tiene la mano levantada Patricia sí quiero hacer la consulta que había hecho de Nante como más amplia en realidad ¿me escuchan bien? sí la escucho súper mira es el ejemplo de estaba hablando de la chancaca ya que es específico para galletas solamente se ocupa para ese tema una estufita o sea una estufita una olla por decirlo de algún modo ¿ya? se puede tener una una estufa esas como los de camping porque yo acá tengo solamente un horno ¿cierto? para el tema de las galletas tengo ventanas ¿cierto? con malla mosquetera y tengo también ventilación entonces la pregunta es necesario tener la campana y también puedo tener una cocinilla como de ese tipo de camping porque es para solamente lo puntual en cierta fecha para el tema de la chancaca no es para nada más sí sí la puede tener la puede tener totalmente si es por ejemplo para el tema de la chancaca no la puede tener no hay problema en el fondo cumple la función de que llegar a las temperaturas que usted necesita ya no hay problema en que la necesite tampoco sobre ese no porque bastaría si tiene ventanas naturales y eso no genera una gran condensación tampoco como tener algún horno más industrializado por ejemplo perfecto perfecto de hecho yo bueno hace muchos años quiero volver a reactivar este tema yo hace muchos años yo saqué resolución sanitaria me dieron la resolución sanitaria pero también tenía otro trabajo y me fue bien también el otro trabajo y al final dije ya voy a postergar un rato este tema y voy a continuar con eso y después retomo y al final bueno después yo cerré el tema del giro y todo entonces quiero ahora retomarlo entonces en teoría por ejemplo en el caso de ese punto del tema chancaca que te decía podría hacer esa parte así de esa manera ¿cierto? sin problema de colocar campanas ni nada no porque o sea el tamaño es pequeño y lo que se genera en condensación va a ser pequeño y además en temas puntuales ¿ya? ahora si es fijo como le decía si es fijo ahí sí necesita una extracción perfecto perfecto y el tema por ejemplo si llegase a hacer una construcción porque esta es una cocina aparte de mi cocina que me exigieron tener puertas ¿cierto? tener todo como separado tengo ventana tengo puertas tengo todo pero esta cocina es la que también da hacia el patio entonces hay que pasar por acá pero vamos a hacer después una ampliación hacia más allá fuera de esta puerta hacia el patio yo por ejemplo en mi cocina tengo que colocarle lo que decía del tema de los pies para limpiado para entrar por ambos lados ¿o no? ¿cómo se llama? prediluvio algo así un prediluvio sí usted puede implementar el método puede ser un prediluvio o puede ser o puede ser que en su programa usted coloque que al ingresar va a adicionarse con estos sprays como atomizadores alcohol de 70 por ejemplo algún método de desinfección usted lo puede acomodar pero sí tiene que tener algún claro un medio para desinfectar ¿ya? puede ser prediluvio hay algunos que son ahora como de casa que se colocan como con alguna solución desinfectante son como como una especie de paños ahí la que más acomode como le digo o con un mismo atomizador desinfectarse el calzado con eso está bien perfecto muchísimas gracias bueno ¿alguien más tiene alguna consulta respecto a esto? les voy a mostrar ahora el tema de la información nutricional que alguien me lo consultó ¿tienen alguna consulta respecto a los requisitos? Eduardo pregunta si las paredes de una sala de procesos tienen que ser lavables exactamente me dice que tienen que ser de material cierto impermeable lavables atóxicos señala un material en específico el reglamento no me dice como un material específico que debo cumplir pero yo tengo que asegurar que esas sean lavables entonces pueden ser ya sea de cerámico o pueden ser con pintura lavable pero la pared si es con pintura lavable la pared tiene que ser lisa para evitar las porosidades y que ahí haya acumulación de suciedad o de materia grasa ¿ya? en el caso de las paredes si van a instalar por ejemplo cerámica lo importante es que sea con hasta un metro ochenta hasta un metro ochenta me pide el reglamento que tienen que ser de materiales impermeables no absorbentes lavables antihazelizantes y atóxicos de color claro eso también es importante tiene que ser de color claro ¿ya? y hasta una altura apropiada para un metro ochenta lo mismo que los pisos ¿cierto? que deben ser lavables no me dice tampoco que sean de cerámica no me especifica un material en particular sino que me dice que sean materiales impermeables no absorbentes lavables antihazelizantes y atóxicos ¿ya? yo tengo una consulta ¿sí? lo que pasa que se me cortó el internet pero no sé si le habrá respondido la escribí por el chat delante era lo respecto al tema de la refrigeración o congelación de los productos si tengo una mail ¿puedo compartir un refrigerador o una congeladora? si la vi si la comenté de hecho se me cortó el internet por eso no sé si la respondieron no 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 ah ya se la se la respondió por favor bueno ahí idealmente lo que se debe hacer es tener un equipo para mis productos de mi sola de mi de mi producto de la oración ¿ya? no mezclarlo con los de la casa porque generalmente uno en la casa tiene muchos productos abiertos y eso también deriva una contaminación con mis otros productos entonces tenemos un equipo de frío que sea para mi para mis productos de de la oración ¿frío y congelado igual? frío y congelado sí ya vale gracias ya sobre la pregunta de Eduardo sobre las paredes lavables pregunto si tienen que ser de piso a techo y Carolina sobre lo mismo pregunto si pueden ser pintura o papel muro la papel muro tipo hule lavable del hasta el techo entiendo que quiere decir que sea hasta arriba lo que me dice el reglamento es que una altura de un metro ochenta entonces tengo que ver y medir cuánto tengo de altura en mi cocina si voy a ocupar mi cocina como sala de la oración hasta un metro ochenta yo debo cumplir con el parámetro que diga lavable si ese metro ochenta me alcanza hasta el techo sí, tiene que ser hasta el techo pero si me llega quizás más abajo o si tengo harta diferencia para llegar la exigencia es que sea hasta el metro ochenta ¿ya? la opción la segunda era la del deco moral no recuerdo ya del material el material cualquier material que sea lavable cumple ya que sea lavable antideslizante etc entonces puede ser una plancha no sé de inter por ejemplo y sobre esa le quiero poner no sé guinolio o algún otro material eso ya cumple lo importante es que como les digo sea lavable antideslizante atóxica ya alguien entonces me había preguntado por el tema del etiquetado de sus productos ¿cierto? ya etiquetado entonces de mis productos la rotulación general que debe llevar mi alimento es el nombre del alimento el contenido neto de mi producto ¿cierto? es decir pesarlo sin el sin el envase necesito ¿un poquito más cachorra? no está bien es que aquí está el arbolito me está pensé que me estaban haciendo una pregunta en el micrófono nombre razón social y el domicilio el país de origen el número y la fecha de mi resolución la fecha de la oración no envasado el número de lote de producción la fecha de vencimiento ya instrucciones de almacenamiento como les como lo que les comentaba adelante ya una vez abierto el producto mantener entre 0 y 5 grados celsius darle como recomendaciones a mis consumidores de cómo almacenar mi producto ya instrucciones para el uso ya como como usarlo hay personas que colocan como una especie de receta del producto que estoy elaborando se puede usar cierto con alguna receta puede ser algo así y el listado de los ingredientes incluidos los aditivos ya importante ahí y cuando declaro mi listado de ingredientes en el etiquetado ir de más a menos el que tiene más gramaje va primero y el que tiene menos gramaje va al último lo mismo con los aditivos si estoy utilizando algún tipo de aditivo y la rotulación nutricional que sería la energía expresada en kilocalorías las proteínas expresadas en gramos las grasas totales ya el reglamento me dice que mayor a 3 gramos yo debo declarar los ácidos grasos saturados los molins saturados los polinsaturados los ácidos grasos trans el colesterol los hidratos de carbono disponibles los azúcares mi información nutricional de mis productos ya entonces están los dos métodos que es por análisis proximal o por tablas de composición de alimentos ya y la declaración de los sellos alto en entonces está el alto en azúcares en grasas saturadas en calorías y en sodio es importante reconocer que si mi producto naturalmente supera los límites críticos de estos nutrientes no lo debo etiquetar alto en ya solo se etiqueta alto en cuando yo le estoy adicionando algún ingrediente que es un azúcar que es una grasa o que es sodio ahí lleva el etiquetado perdón ¿está proyectando algo? sí estoy proyectando no se ve ¿en serio? sí ahora sí ahora lo es ya qué bueno que me dije ya entonces los sellos ¿cierto? es importante cuando estoy adicionando algo o sea si mi producto yo su proceso de la versión como tal hizo que ese producto naturalmente sea alto en azúcar o alto en grasa o alto en sodio si naturalmente es así yo no debo etiquetarlo ¿ya? pero si yo estoy adicionando a mi durante mi elaboración adicioné algún azúcar ya adicioné grasas o adicioné sodio yo sí debo ver mis límites críticos en caso de superarlos sí los tengo que etiquetar ¿ya? estas son las etapas con las cuales se ha ido demarcando y implementando los sellos alto en ¿ya? para las pymes siempre se han extendido los plazos tanto en la etapa 1 de la etapa 2 como en la etapa 3 ahora mismo también se extendieron los plazos ¿ya? pero de todas formas aunque se extiendan los plazos yo tengo que cumplir en algún momento con esto ¿ya? acá por ejemplo son dos tablas o sea lo primero es identificar si mi alimento es líquido o es sólido ¿ya? si mi alimento es sólido entonces tengo que ver los límites de la primera tabla si mi alimento es líquido entonces tengo que ver los límites de la segunda tabla ¿ya? por ejemplo si en el caso del sodio supero los 400 miligramos en mi etiquetado en mi información nutricional de mi producto yo debo etiquetarlo alto en sodio ¿ya? si supero los 10 gramos de azúcar también debo etiquetarlo alto en azúcar total ¿ya? y lo mismo con las grasas importante importante siempre que al momento de revisarlo lo vean por 100 gramos del producto ya tienen que verlo por los 100 gramos no por la porción y si yo adicioné algún azúcar o alguna grasa también tengo que identificar si las kilocalorías están altas si están sobre 275 kilocalorías también la debo etiquetar alto en kilocalorías ¿ya? lo mismo con entonces los alimentos líquidos ¿ya? ¿de dónde pueden sacar ahora composición de cada uno de estos? si tienen la etiqueta de los ingredientes que están utilizando utilizan eso se les hace mucho más fácil ¿ya? pero si tienen no tienen la información nutricional porque es un producto que no viene con su información nutricional ¿cierto? si estoy adicionándole no sé a los productos de pastelería frambuesa o otro los busco en alguna página que esté autorizada ¿ya? o por ejemplo la persona que elaboraba quesos ¿ya? en el caso por ejemplo de la leche leche cruda ¿cierto? o leche pasteurizada la puedo buscar también en las páginas autorizadas si ustedes entran a la página del Ministerio de Salud hay una página que ellos recomiendan ¿ya? o sea en realidad son dos páginas las que ellos recomiendan pero para una hay que descargar un programa ¿ya? entonces está esta que es la de la USTA que es súper banal porque indica cada uno de los está en inglés pero hay que ahí se puede traducir en la misma página y en esta página ustedes van a encontrar cada uno de los ingredientes que ustedes busquen ¿ya? y lo bueno es que me indica todo me indica azúcares totales ¿ya? porque hay muchas que generalmente que uno las busca en otras páginas y no me dan los azúcares totales cuesta más encontrarlos entonces acá me da cada uno de mis nutrientes ¿ya? y teniendo la base de eso puedo desarrollar mi etiquetado acá por ejemplo hay un ejemplo que es de una torta bizcocha chocolate entonces para hacer la información nutricional lo primero tengo que reconocer es mi receta ¿ya? ¿qué es lo que estoy utilizando? acá por ejemplo disculpe ¿podría volver a mostrar la página para ver los etiquetados por favor? sí gracias esa es la página la página de la USTA que sería la primera y la segunda que es para descargar el programa muchas gracias ya entonces busco mi receta ¿cierto? nueve claras de huevo nueve yemas de huevo una taza de harina media taza de chocolate media taza de azúcar cuatro cucharaditas de polvo de hornear 500 ml de crema vegetal y a todos mis ingredientes los coloco con sus proporciones ¿ya? y acá lo que se hace es la composición de referencia por cada uno de los ingredientes entonces ¿qué se hizo? se colocan en estos de una de un Excel de una pestaña Excel yo lo que hago es ordenarlos hacia abajo ¿cierto? todos mis ingredientes que yo utilicé y hacia el lado voy colocando cada uno de los nutrientes la energía las proteínas la grasa total grasa saturada cada uno de ellos hasta llegar al sodio las claras las busqué por composición en la página de la USDA ¿ya? entonces en la USDA me dice que las claras tienen 52 kilocalorías tienen 10,9 gramos de proteína todo esto lo expresa por 100 gramos ¿ya? ahí encontré entonces las claras también encontré las yemas la harina la persona a quien le hice la etiqueta tenía la harina que utilizaba así que las saqué del envase original la de harina la de proteínas la de grasa total la de grasa saturada ¿cierto? todo lo demás el chocolate también lo tenía entonces también lo utilicé de la etiqueta original el azúcar también los polvos de orinar también la crema vegetal también la crema también la fruta la saqué de la página de la USDA ¿ya? las frambuesas sí las saqué de ahí entonces la página me arrojó que tenía 48 de kilocalorías 1,2 gramos de proteínas 0,7 de grasa total y así con cada uno de los nutrientes y el manjar que tenía una etiqueta previa así que se sacó de esa etiqueta previa ¿ya? así es como se ordena para hacer mi información nutricional ¿ya? a lo que yo llego finalmente después de todo esto es a esto esto tengo que conseguir mediante los cálculos que voy a hacer teniendo la receta y los ingredientes entonces voy a obtener mi información nutricional que la porción en este caso para esta persona dijo que era lo mismo que 100 gramos en el caso de la torta ¿ya? entonces la persona definió para 100 gramos y la porción además eran los mismos 100 gramos ¿ya? y una vez obtenido todo esto ella se identificó ¿cierto? que dentro de los ingredientes agregaban grasas entonces ella verificó la grasa total y estaba sobre el límite estaba en 6,9 ¿ya? entonces lo tuvo que etiquetar alto en grasas saturadas luego verificó los azúcares y también verificó que estaban sobre los límites porque estaban 13,8 entonces tuvo que etiquetar alto en azúcares ¿ya? luego de eso es importante como les decía yo en la página del ministerio me dice que si un alimento supera los límites no puedo hacer publicidad que sea dirigida a niños y tampoco puedo vender al interior de los establecimientos educacionales ¿ya? acá estaba lo que yo les decía que es el área de la cara principal de la etiqueta ¿dónde y de qué tamaño? ¿cierto? va a ir los sellos los sellos alto en si mi etiqueta es de menos de 30 centímetros entonces debo rotular en el envase mayor que los contenga ¿ya? si mi si mi etiqueta mide entre 30 y menor a 60 centímetros cuadrados entonces el sello debe tener una medida de 1,5 por 1,5 ¿ya? entonces es importante que cuando lo manden a desarrollar con algún diseñador probablemente no va a saber esto ¿ya? ustedes le van a colocar que coloque el sello alto en y todo pero son ustedes quienes deben darle la medida para que lo puedan hacer de acuerdo a este cumplimiento ¿cuáles son las propiedades nutricionales? si alguno quiere por ejemplo hay personas que quieren destacar algo en su en su etiquetado respecto a su información nutricional ¿ya? y para destacar algo tengo que también ver qué me exige el reglamento entonces por ejemplo aquí me dice que para etiquetar libre me da ciertos parámetros o reducido en lo mismo entonces yo tengo que verificar antes de querer colocarle algo a mi etiqueta por ejemplo aquí me dice que para que sea libre de calorías o para etiquetarlo debo aportar menos de 5 kilocalorías lo mismo en la grasa por ejemplo significa que una porción de alimento aporta menos de 0,5 gramos de grasa total ¿ya? entonces siempre revisar antes de poder colocar algo en la etiqueta que no está en el reglamento ¿ya? les voy a mostrar rápidamente cómo son los cálculos ¿ya? cómo se realizan los cálculos pueden ser pinturas o papel murotipo ah ya esas son las preguntas de tenerte ¿les quedó claro esa parte de que debe llevar el etiquetador? les voy a mostrar cómo se hace el cálculo ¿sabes? 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 ya me dicen si lo ven por favor si se ve si se ve ya acá por ejemplo hay un pie de limón se hizo lo mismo que mostré en las diapositivas hacia abajo acá mis ingredientes hacia acá mis nutrientes ¿cierto? lo que hay en mi información nutricional la harina la saqué del envase original la margarina también la azúcar flor también la leche condensada en este caso todo porque todo venía con etiqueta ya en el caso de la torta había cosas que se sacaron de la página de la usla como las claras las yemas ya todo eso ya luego de eso yo tengo acá mi receta ¿cierto? mi receta va a especificar lo que es la harina la margarina la azúcar flor es lo que yo estoy utilizando es el peso en gramos ¿ya? cuando yo tengo el peso en gramos lo mismo en la torta de chocolate de bizcocho exactamente lo mismo acá tengo la receta de lo que utilicé clara 270 gramos yemas 135 harina 120 gramos y ahí eso me va a dar una suma total los puedo sumar y eso me va a dar una suma total 2111 gramos de producto total de mi receta de lo que yo estoy elaborando acá tengo mis información nutricional ¿cierto? por cada uno de mis ingredientes lo que yo hago primero es traspasar cada uno de estos a kilos pero lo hago para llevarlo en forma más ordenada solo con ese fin ¿ya? una vez que las pasé a kilos voy calculando mi información nutricional para mi producto ¿ya? ¿y cómo se hace eso? esto es todo regla de tres es súper mecánico ya es solamente regla de tres lo que yo tengo entre esto y esto entre mi receta y lo que yo tengo expresado por kilo quiere decir que en 520 kilocalorías que hay acá de clara se encuentran en mil gramos de clara ¿ya? porque yo lo traspasé a kilos entonces un kilo son mil gramos pero yo necesito saber para mi receta cuánto hay en 270 gramos que yo ocupo en mi receta entonces para 270 gramos yo tengo X y eso es una regla de tres y eso es lo que está aquí ¿ya? eso es lo mismo que está acá el mismo cálculo que yo hice para sacarlo por mi receta entonces yo dije que en 520 kilocalorías está en mil gramos pero yo quiero saber cuánto hay en 270 entonces yo los 520 los multiplico por los 270 y los divido por mil y me da el total y el total son 140,4 ¿ya? ahí lo único que hago después es estirar ¿cierto? para los que manejan un poco el Excel hasta el final y por defecto me da todo lo que hay hasta el sodio ¿ya? lo mismo con las yemas lo mismo con la harina lo mismo con el chocolate exactamente se hace igual con todos no hay ninguna diferencia ¿ya? se hace súper mecánico como les digo el proceso y es importante sí saber que al final cuando ya las voy a hacer por cada uno de mis ingredientes voy a sumarlos ¿ya? entonces ya tengo las claras yemas harina chocolate hasta el manjar voy a llegar al final y voy a sumarlos y esa suma me va a dar el total de las kilocalorías que hay en el producto ¿ya? entonces por ejemplo aquí en mi receta van a ver 4653,88 kilocalorías 99,19 proteínas y así con cada uno es la suma de cada uno de mis nutrientes y con eso ya estoy lista con eso ya sé lo que tengo en mi producto entonces ahí lo único que yo hago es poder ver cuánto tengo en 100 gramos de mi producto ¿ya? porque aquí lo que yo tengo es para mi receta que eran 2.111 gramos ¿ya? esa era mi receta el total todo lo que yo sumé entre mis ingredientes me sumaba a eso y calculé mi información nutricional de acuerdo a eso pero como yo en mi etiqueta lo tengo que expresar en 100 gramos yo tengo que hacer el cálculo por 100 gramos ¿ya? entonces para 100 gramos también voy a hacer regla de 3 ¿cierto? en 2.111 gramos tengo 4.653 kilocalorías y en 100 gramos ¿cuánto tengo? X ¿cierto? es lo que quiero calcular y ahí multiplico los 100 por los 4.653 y eso lo divido por 2.111 que serían los 220.5 que están acá aproximado siempre si me dan muchos decimales un aproximado y con eso ya tengo por 100 gramos y ahí está lista mi etiqueta está lista mi información nutricional después tengo que definir la porción en este caso fue de 100 gramos pero puede que la porción de ustedes sea 15 gramos o sea 20 gramos o sea 30 todo depende del producto y ahí ustedes también lo que hacen de nuevo es una regla de 3 lo mismo que lo anterior pero esta vez para los gramos que ustedes quieren definir la porción y ya una vez que tienen todo eso identifican entonces los límites de los sellos se van a las grasas saturadas a los azúcares totales y se agrega grasa o azúcar identifico también las kilocalorías y eso es el cálculo es súper mecánico como les digo se hace igual con todos los productos no hay diferencias ¿tienen alguna duda? ¿me escuchan? sí sí se escucha ah ya ninguna duda super esto como les digo si lo hacen una vez después ya se les va a hacer súper fácil porque igual si elaboran un producto no sé tienen 10 variedades por ejemplo y los que cambian van cambiando ingredientes ya los van a tener en un Excel entonces va a ser mucho más fácil porque van a ir cambiando solo ingredientes Eduardo pregunto si le podrías mostrar la primera diapo de la última presentación la primera diapo de la última presentación ya las primeras corrigir ya pueden ser pinturas o pueden esta 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 la rotulación general la rotulación general ¿hay alguna otra pregunta? Eduardo dice si le puedes mostrar la siguiente ya para contestar a Alejandra esta clase está grabada está siendo grabada ahora por lo que posteriormente tiene finalizada va a ser su día a nuestro canal de YouTube y ahí podrán revisar todo lo que se habló durante el taller las preguntas no sé si hay algún participante que tenga alguna otra duda para ir finalizando alguna consulta en la próxima sesión vamos a ver cómo se hace la tramitación en el as digital que es la plataforma online de Seremia en línea para que puedan tramitar la resolución parece que no hay más preguntas ¿cuánto es la parte 2 de la capacitación? es este jueves gracias y este jueves de 3 a 5 hola por mi parte no tengo preguntas quizás quizás podría juntar para el día jueves yo creo que en realidad por el horario creo que ya las personas se están desconectando del taller poco a poco pero quería agradecerle la capacitación porque la encontré bastante completa gracias que bueno que les haya les haya servido y les pueda ser útil para para todo lo que se les viene después que ya obtienen la resolución también en caso que uno no se pueda unir a la parte 2 que es este jueves en mi caso por horario estoy un poco complicada hay una parte 2 reload o sea en otra instancia seguro que puede haber una más adelante pero de todas formas igual queda grabada en el canal de YouTube por si acaso perfecto muchas gracias perfecto Lorena te parece si vamos cerrando si perfecto bueno estimados y estimadas primero en nombre del centro agradecer a todos y todas por su participación como les mencionó Constanza y Lorena esta sesión así como las siguientes que vayamos tratando sobre este tema las vamos a ir subiendo a nuestra plataforma de YouTube los esperamos el jueves a las 3 de la tarde para la segunda parte y sin más que agregar agradecer a Lorena y a todos de nuevo por su participación así que esperando que tengan un muy lindo resto de tarde muchas gracias a todos por participar que estén bien nos vemos el jueves gracias igualmente por el tiempo entregado muchas gracias chao 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 y